El college football no descansa y sus fanáticos tampoco. Por eso en No Huddle te traemos tu dosis diaria de college football para que puedas vivir el día a día del deporte como si estuvieras en el campus. De lunes a viernes, Diario de College. Diario de College. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Luciano Yatelen y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Diario de College. Producción de No Huddle, edición de Fernando Apa. Y aquí estamos, ante una nueva semana. Transcurren por estas horas y mañana los SEC Media Days. Así que en el episodio de mañana, salvo que pase algo tremendo hoy, que estaremos repasando lo que sucede ahí. Pero por lo pronto, hoy vamos a mantenernos con la SEC. Vamos a hacer los temas de la semana, digamos. Y bueno, hablemos de tres equipos espectaculares que tenemos. Vamos a hacer previas de temporada. Arranquemos con los Gators de Florida. Terminaron 13,25 en recruiting promedio los últimos cuatro años y regresan el 55% de la producción en ofensiva. Eso los pone 103 a nivel nacional. Y el 53% de la defensa, 91. Así que sí, equipo bastante nuevo. Perdieron tres coaches asistentes a la NFL y traen a Austin Armstrong como nuevo coordinador defensivo desde Southern Miss. A ver, vamos con la ofensiva primero. La ofensiva de Florida se vio muy mal en el Spring Game. Fue el de menor puntuación en la historia del programa. Y a ver, yo no soy fanático de Anthony Richardson, ni muchísimo menos. De hecho, creo que va a fracasar rotundamente en la NFL. Pero no deja de ser cierto que tenía la capacidad de ganar un partido por su cuenta y lo vimos muy claramente contra ni más ni menos que el bicampeón de la Pac-12. Ahora, ya no tienen eso ni cerca con Graham Mertz ni con Jack Miller. De Miller vimos poco, pero Mertz no me gusta en lo más mínimo. La línea ofensiva, que fue buena el año pasado y Napier incluso siempre tuvo muy buenas líneas en Luisiana. Va a tener a Austin Barber como titular después de un gran 2022 y el resto se arma de cero. Seguramente tengan tres titulares desde el Transfer Portal y el otro un True Freshman. La esperanza está en que Mertz, sí, la verdad que nunca tuvo receptores como estos a los cuales tirarle. Ricky Pearsall promedió 20 yardas por atrapada la temporada pasada. Emitió 5 touchdowns y hay talento con Caleb Douglas y Marcus Burke. El cuerpo de corredores es muy bueno. Regresan a los dos líderes del 2022 en Montrell Johnson y Trevor Itien. Y suman al transfer de Tulane Cam Carroll, así que es un cuerpo profundo y con talento. Y sí, si la línea ofensiva anda deberían tener un muy buen juego terrestre. Traen muchos jugadores del Portal, sobre todo en defensa, que se espera que tengan un gran impacto. Sobre todo Caleb Banks desde Louisville en la línea defensiva. Al recién mencionado se le suman Cam Jackson desde Memphis y Desmond Watson, que ya estaba acá. Que son gigantescos, realmente el tamaño que tiene Florida en esa línea defensiva es una cosa impresionante. Y bueno, con Prinsley, Uman Mielen y Tyrik Zapp hay muchísimo talento en el edge también. Talento NFL incluso. En los linebackers tal vez no haya talento estrella, pero hay buena profundidad. Y bueno, la secundaria es medio una incógnita. Los True Freshman Jordan Castle y Shaquem Jackson seguramente sean titulares. Y fuera de Jason Marshall Jr., que podría ser pick de primera ronda como córner. No hay mucho talento. Ahora, ¿ante qué nos encontramos acá? Los Gators no tienen tres temporadas perdedoras consecutivas desde 1945 a 1947. El año pasado terminaron 1-5 contra equipos en el top 25. Y yo les aseguro que, con lo que hicieron Riley en USC, Kelly en LSU y sobre todo Dykes en TCU, no le van a tener mucha paciencia al bueno de Billy si tiene otro año medio pelo. En Florida no falta ningún recurso para estar donde están, que es como el tercer equipo de la SEC con menos chances de ganar el campeonato nacional, según las apuestas, solo por arriba de Missouri y Vanderbilt. Así que vamos un segundo con el calendario. Lo van a abrir en Utah, que como dijimos en la previa temporada de los Utes, que para los que no lo hicieron les recomiendo que vayan a escucharla, tienen récord de 26-2 como locales los últimos años. Así que va a ser realmente durísimo ese partido. Después reciben a McNissie y a Tennessee y a Charlotte también. Tres partidos consecutivos como locales ahí. Visitan a Kentucky, reciben a Vanderbilt, van a South Carolina antes de su semana libre. Partido en Jacksonville contra los Bulldogs de Georgia. Reciben a Arkansas, visitan a LSU y a Missouri antes de su último partido de la temporada regular como locales ante los Seminoles de Florida State. A ver, es complicado. Y el tema acá es que la única victoria de SEC que les doy con plena confianza, o sea que me animo a garantizarla, es Vanderbilt. Después creo que terminan 4-8 y quizás 5-7 si ganan en South Carolina. Pero la verdad que voy a ir por el 4-8 con el perdón del señor Federico Falavini, a quien le mando un abrazo grande, fanático de los Gators. Él, complicado. Complicado lo de los Gators, complicado el panorama. Y como dije, es un equipo que no pierde tres temporadas consecutivas. Así que, si no levanta Billy urgente, vamos a estar complicados. Pero hablemos del que sí es mi gran candidato, el que es mi favorito para el campeonato nacional. Hablemos de los Tigers de LSU. Terminaron 6,25 en recruiting promedio los últimos 4 años. Regresan el 81% de la producción ofensiva. Eso está número 10 a nivel nacional. Y el 60% de la defensa, que los pone número 72. Quarterback, por supuesto, habrá que ver cuán bueno puede ser Jaden Daniels como pasador. Porque recordemos que la temporada pasada sí fue excelente como corredor. Pero, bueno, le falta desarrollar un poquito la faceta más importante del quarterback, ¿no? El año pasado, con el 68,6% de pases completos, sí estuvo noveno entre quarterbacks de la FBS en completion percentage. Pero estuvo 72 en yardas de pase por juego. Primero en yardas terrestres totales, con 885. 66 en pase de touchdown con 17. Y sexto en touchdowns por tierra con 11. Recordemos, a ver, en las últimas dos temporadas, siendo 2021 en Arizona State, tuvo 4 partidos por debajo de 100 yardas de pase. 10 partidos entre 100 y 200 yardas. 11 partidos entre 200 y 300. Y solo 2 de 300 yardas o más. Así que veremos qué puede hacer en esa faceta, por supuesto. Running Back sacando a Clyde Edwards-Aler no ha sido bueno para LSU los últimos años. Así que habrá que ver qué pueden hacer. Noah Kane metió 10 touchdowns contra solo 400 yardas la temporada pasada. Y Josh Williams, 532. Ambos tendrán que mejorar su producción. Recordemos que Jaden Daniels fue el líder corredor el año pasado. Que no digo que no pueda hacerlo de vuelta, pero estaría bien un poco más de ayuda. Regresan sus 5 líderes corredores, así que experiencia por lo pronto no falta. La línea ofensiva también debería mejorar. Tuvo bastante variación la temporada pasada y cambios por malos rendimientos, pero se estabilizó para el final. Regresan titulares clave con muy buen rendimiento y trajeron al tercer mejor tackle ofensivo de la clase en Salans Herd. En cuanto al cuerpo de wide receivers, ya conocen a Malik Neighbors, que superó las 1000 yardas el año pasado, pero se espera que pueda crecer mucho Brian Thomas Jr. regresan 10 de sus 14 líderes receptores y Cajon Butte con todos los problemas que tuvo y que tiene ahora en Patriots. Tal vez sea incluso adición por sustracción. En Titan tienen a Mason Taylor, hijo del Hall of Famer de la NFL Jason, que tuvo una gran temporada de True Freshman y fue clave en la victoria contra Alabama. O sea, es una ofensiva que, ya sabemos, el año pasado se mostró bien. Regresa al 81% de esa producción. Debería estar mejorada. Y aún así me parece que lo más interesante de este equipo va a ser la defensa. Me parece que tenemos que esperar grandes cosas de ellos. Se trajeron toda la secundaria del portal, 4 cornerbacks del top 20 y 2 del top 5, incluido Denver Harris, el número 2, solo por detrás de Travis Hunter. Tanto en línea defensiva como en linebacker son increíblemente talentosos y profundos sobre todo. Pero bueno, aunque dedicar a los 20 minutos de este podcast a Harold Perkins Jr., no podría decir suficientes cosas sobre él. Realmente espero que sea el jugador defensivo del año en el college football y que gane al menos un partido por su cuenta. Metió 13 tackles para pérdida, 7,5 sacks, tuvo una intercepción y forzó 4 fumbles como True Freshman. Recuerden que recuperan al defensive tackle Mason Smith, que fue Freshman All-American en 2021 y se rompió en el debut contra Florida State el año pasado. También esperen grandes cosas de él. Vamos a repasar un poco el calendario. Nuevamente abren en Orlando con cancha neutral contra Florida State. Después reciben a Grambling State antes de visitar a Mississippi State. Reciben a Arkansas. Visitan a Ole Miss y a Missouri. Reciben a Auburn y a Army antes de su semana libre. De la cual vuelven nada más y nada menos que para visitar a Alabama en Brian Denny. Reciben a Florida, como dijimos recién. Y a Georgia State antes de cerrar la temporada como locales ante Texas A&M. Bien, ¿qué pasa con este calendario entonces? El calendario incluye a Florida State, Alabama y A&M. Fuera de Alabama, su partido más difícil de visitante es Ole Miss y creo que lo ganan fácil. Cinco de los últimos seis partidos son de local. Así que realmente no es un calendario difícil fuera de esos tres. Van a ser claros favoritos en todos. Claramente el partido es contra Florida State. Pero les garantizo que si lo ganan terminan con un mínimo de 11-1. Me parece que más allá de ese partido contra Florida State podríamos tener el potencial de un Alabama-LSU a tal nivel que tuvimos en 2019. No, no digo que vaya a ser el mismo tipo de partido pero con el mismo tipo de implicancias y bueno, definitivamente con el mismo tipo de talento. Veía justo ayer de casualidad una publicación que me crucé de 247 Sports haciendo el ranking de los 25 mejores jugadores de la SEC para ellos y el ECU tiene cuatro de los mejores 10. Así que efectivamente creo que la ofensiva va a ser excelente, que tiene muchísimo talento, que es muy completa, muy profunda y que en todas las facetas va a poder ser dominante y creo que la defensiva va a ser espectacular. Como dije, creo que van a tener al singular mejor jugador defensivo del College Football. El front seven es fantástico tanto por talento arriba como en profundidad y la secundaria sí, está bien, es nueva. Como dije, traen todos desde el portal pero no trajeron cualquier pavada desde el portal. Así que sí, me parece que el ECU que ya ganó el Oeste la temporada pasada tiene absolutamente todo lo necesario para poder conseguir el campeonato de la división, el campeonato de la SEC y el campeonato nacional. Son mi gran favorito. Veremos qué pasa. Pero vamos con los que seguramente sean el favorito de todo el resto del mundo. Vamos con los Bulldogs de Georgia que no hace falta que les explique mucho qué es, Georgia. Sí cabe destacar que regresan solo el 52% de la producción en ofensiva, los ubica 109 a nivel nacional y el 70% de la defensa. Pero ya saben cómo son estos programas. No tienen reconstrucciones, tienen recargas. Terminaron 2,5% en recruiting promedio en los últimos cuatro años. Sabemos, claro, que la duda es quarterback. Pero bueno, si bien obviamente Bennett jugó muy bien estos dos años e hizo absolutamente todo lo que necesitaban que hiciera, nunca necesitaron que les sacara adelante un partido. Y este va a seguir siendo el caso. Todo parece indicar que Carson Beck va a ser el titular, que se ha mostrado realmente muy bien. La cuestión acá es que lo importante lo van a mantener. Siguen teniendo el que es, por escándalo, el mejor tight end de la nación en Brock Bowers y, bueno, sí. Marvin Harrison Jr., Caleb Williams. O sea, él no baja del tercer puesto de mejor jugador del college football. La línea ofensiva va a seguir siendo excelente. Regresan cuatro jugadores con experiencia como titular y, por lo que leí, tienen como diez que podrían serlo en cualquier otro lado. Tienen excelente profundidad en sus corredores. Encima hasta mejoraron en wide receiver, traen a los líderes receptores de Mississippi State y Missouri, Enrarra, Thomas y Dominic Lovett, que fue una de las mejores adquisiciones en todo el transfer portal, este último. Recordemos que Mike Bobo fue ascendido a coordinador ofensivo tras la salida de Todd Monken. Pero bueno, esta, tal como Alabama, no es la ofensiva de Monken o la de Bobo, es la de Kirby, así que van a estar más que bien. La defensa, por supuesto, va a ser increíble. A ver, si quieren encontrar algo que no es una debilidad, pero que no sea una fortaleza en este equipo, es outside linebacker. Sí, tal vez le falta un poco de profundidad y de ese talento así tan top. Tanto en defensive tackle como en cornerback regresan tres excelentes titulares y el resto habrá que verlo, pero nuevamente está galaxias lejos de ser una debilidad. Vamos con el calendario que, como nos vienen acostumbrando últimamente y como ya hemos hablado anteriormente en uno de los primeros episodios, cuando lanzó la SEC y sus calendarios para las próximas temporadas, por suerte se va a rectificar en 2024, donde van a tener un calendario durísimo, pero 2023 es una vergüenza. Abren con cuatro partidos consecutivos como locales contra UT Martin, Ball State, South Carolina y UAV. O sea, el out of conference es una desgracia. Está bien en su defensa. Deberían jugar contra Oklahoma, pero la SEC les dijo que lo cancelaran. Así que bueno, quedaron con este desastre. Después visitan a Auburn, reciben a Kentucky, visitan a los Commodores de Vanderbilt. Semana libre, el partido en cancha neutral contra Florida. Reciben a Missouri y a Ole Miss. visitan a Tennessee y visitan a Georgia Tech. Por supuesto, Georgia va a ser favorito en todos sus partidos y muy, muy, muy cómodo favorito en todos los partidos, salvo en Tennessee, donde van a ser favoritos por menos de 10 puntos o menos de un touchdown. No sé en cuánto está la línea. No, mire. Hay muy pocas razones como para decir que este equipo de Georgia no va a ganar todos los partidos. ¿Pero por qué creo yo que terminan 11-1? Muy simple. Por historia y estadística. Claramente tienen todo, todo lo necesario para terminar la temporada de Invictus otra vez. No lo discuto. De hecho, como digo, van a ser amplios favoritos en todos sus partidos. Pero primero, no creo que vayan a ser campeones nacionales porque veo Ohio State y él es Hugo mejores equipos que ellos y hay un solo tricampeón en la historia del college football que es Minnesota entre 1934 y 1936. Después está Army que dice serlo 10 años después entre el 44 y el 46 pero la AP no les reconoce el último, se lo otorgan a Notre Dame. Pero hablemos de la temporada regular. Solo dos veces hubo tres temporadas regulares Invictus consecutivas. Fueron Toledo entre 1969 y 1971. Pero bueno, sabemos que Toledo nunca compitió en una conferencia elite. De hecho, en 1969 no terminaron rankeados a pesar del Invictus. Y después Oklahoma entre 1954 y 1956. Tres temporadas regulares perfectas consecutivas es demasiado. Demasiado. Es algo absurdo de lograr. Así que, ¿quién les va a ganar? No sé ni me importa. No hay argumentos justificados con fútbol detrás de lo que digo. Simplemente digo que no va a pasar porque es una locura y eso. O sea, porque no puede pasar. No tiene sentido que ganen tres años consecutivos todos los partidos de la temporada regular. No, esto es un capricho lo que estoy diciendo. Lo reconozco. Georgia no va a ganar todos los partidos. Fin. Otra noticia que me olvidé de mencionar al principio del episodio. La NCAA viene en cuotas. Viene tirando la sanción paso a paso como se les canta. Y además de lo que ya habíamos hablado en el episodio del viernes la sanción de 8 millones de dólares contra los volunteers también decidieron hacer la pavada más grande el sinsentido más absurdo de la historia y sí, uno de los caprichos ya que estamos con el tema favoritos de la NCAA que es dejar victorias vacantes como si no hubiera habido millones de personas que vieron suceder esos partidos. decidieron borrarles 11 victorias a Tennessee de su historial así que en fin seguramente estaremos escuchando más sobre eso ahora en los SEC Media Days que como dije los estaremos repasando mañana que es todo lo que pase entre hoy y mañana que es cuando van a estar transcurriendo así que señoras y señores les agradezco muchísimo por estar del otro lado recuerden ir a seguirnos en todas nuestras redes sociales arroba nfl nohuddle y visitar nuestra página web nohuddle.com.ar para toda la actualidad del deporte muchísimas gracias verdaderamente por estar del otro lado abrazo grande para todos y que tengan una excelentísima semana nos encontraremos mañana chau chau chau